¿Qué es el proyecto Multidark? ¿Habéis sabido hablar de los neutrinos alguna vez? ¿Los estudiantes? ¿Los seniors que están delante no? ¿Sí? ¿Alguien había sabido hablar de los neutrinos? ¿Estáis estudiando física? Bueno, si no os habéis sabido hablar de los neutrinos, mejor, porque así me da más cancha a lo que quiero hablaros. Y a lo largo de este rato la idea es que veáis que aún siendo partículas muy especiales, muy escurridizas, muy difíciles de detectar, pues no estamos hablando de la materia oscura, la materia oscura todavía no la hemos detectado, sabemos cómo es, pero no la hemos visto. Los neutrinos sí los hemos visto y hemos visto muchos neutrinos y sabemos muchas cosas de sus propiedades. Y la idea de esta charla es presentaros el neutrino, presentaros los experimentos y que os vayáis con una idea de que no son tan fantasmas como parece. Muy bien, dejadme que empiece hablando un poco de introducción y para hablar de los neutrinos quiero hablaros un poco de la radiación, la radiación ambiental. Sabéis que en cualquier sitio en el que estemos, aquí mismo, en vuestra casa, pues estamos rodeados de partículas, no solo nuestras partículas de las que estamos hechos, sino también de la radiación que viene del espacio, de la tierra, de los materiales de construcción, incluso de la comida que estamos comiendo. Y eso es una cosa muy normal, muy natural, porque algunos de los elementos químicos, pues, se desintegran, sufren un proceso de desintegración, un proceso nuclear, y en el momento que se desintegran, emiten otras partículas. Y esas partículas que emiten, pues, son las que nos están rodeando y son las que, básicamente, hablando solo de las partículas que vendrían del espacio, los rayos cósmicos, pues, estamos hablando de unas 100.000 rayos cósmicos cada hora. No sé si podéis ver bien esto, no sé si se puede apagar esta luz de aquí arriba, la primera. ¿Así mejor? Sí. Vale. Bueno, pues, estos rayos cósmicos, aun siendo partículas que nosotros no vemos, de hecho, tenemos tanto miedo a la radiación porque no somos sensibles a la radiación, no la podemos ver. Y por eso, cuando hablamos de cosas tipo Fukushima y demás, nos da tanto miedo. Pero sí son unas partículas que podemos ver si tenemos el aparato apropiado. Por ejemplo, en nuestro instituto tenemos, para los visitantes, una que se llama la cámara de niebla, de difusión, también está en algunos museos. Y, bueno, allí lo que ves, si nos asomamos, pues, son trazas que dejan estas partículas cuando atraviesan la capa de la cámara. Así que estas partículas, siendo misteriosas y siendo tan abundantes, sí las podemos ver. Lo que no podemos ver son los neutrinos. Y un poco para animaros a que no os durmáis durante la charla, os voy a dar algunos datos sobre los neutrinos. Y los datos sobre los neutrinos son los siguientes. Si seguimos hablando de una persona normal, una persona media, en lugar de cada hora, nos están atraveseando cada segundo una cantidad inmensa de neutrinos. Esos neutrinos vienen de distintas fuentes, sobre todo vienen del Sol. Y los neutrinos que vienen del Sol, ya estamos hablando de 600 billones, con B, de neutrinos por segundo. El Sol es, seguramente, la fuente más poderosa de neutrinos que tenemos cercana. Nosotros no nos enteramos. Si nos tuvimos que enterar de los neutrinos que nos atraviesan, pues, estaríamos muy preocupados. Pero, bueno, los neutrinos nos atraviesan a nosotros, atraviesan la Tierra y atraviesan prácticamente cualquier cosa. Además del Sol, tenemos los neutrinos creados por la radiactividad natural. Hablamos de varios miles de millones de neutrinos. Dependiendo de lo cerca que estemos de un reactor nuclear, pues, los correspondientes neutrinos también nos van a atravesar. Incluso algunos de los neutrinos que son secundarios de la radiación cósmica. Incluso nos atraviesan, o incluso el volumen que nosotros ocupamos como persona, pues, hay neutrinos que vienen de las primeras etapas del Universo. Cuando el Universo era muy joven, se crearon un montón de neutrinos y esos neutrinos siguen estando por aquí, son neutrinos de energías muy bajas. Y, bueno, estamos hablando de solo unos 10 millones de neutrinos remanentes del Big Bang, pero que están por todo el Universo. Y si ya queréis una visión más romántica, pues, vais por la vida emitiendo neutrinos. Sois emisores de neutrinos. Y eso viene, bueno, de los elementos que componen vuestro cuerpo, pues, algunos de esos elementos tienen una componente que es radiactiva. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del potasio. Uno de los isótopos del potasio radiactivo, cuando se desintegra, pues, mira, emite neutrinos. Así que cada segundo de vuestra vida, dependiendo de la masa que tengáis, no voy a decir si mucha o poca, pues, vais emitiendo unos cuantos miles de neutrinos. Esos miles de neutrinos seguramente ya no van a interaccionar por el resto de la historia del Universo, con lo cual, digamos que ya habéis creado en vuestra vida algo que va a durar durante el resto del Universo. Si ya con eso no os convenzo, pues, no sé, si alguien ya quiere dormirse o irse, eso ya es otra cosa. Vamos a seguir un poco más con los neutrinos. Si tenemos tantos neutrinos que nos rodean, que están por todas partes, pero que no los vemos, y que además, como veremos enseguida, solo hemos empezado a ser conscientes de que existen hace menos de un siglo, es porque no se hablan con la materia normal, no interaccionan. Y como no interaccionan, es por lo que llamamos a los neutrinos las partículas fantasma. Seguramente no son los únicos, puede que haya otras cosas más fantasmas y que estén por todas partes. Pero aquí, el neutrino las que tenemos aquí, por muy fantasma que sea, sí lo vemos, en cambio los neutrinos no los vemos. Los neutrinos tienen la particularidad que no forman parte de la materia ordinaria, la materia ordinaria que está hecha de moléculas, de átomos, dentro de los átomos tenemos los núcleos, tenemos los electrones y los quarks, pues los neutrinos no forman parte de los átomos, aunque sí se pueden emitir en los procesos de desintegración nuclear. Así que, si no forman parte de la materia ordinaria y si no los vemos, ¿por qué son tan importantes? O por lo menos, ¿por qué son tan importantes para los físicos, que son los que estamos investigando? Bueno, pues, si los neutrinos, las estrellas no brillarían, no habría átomos más complejos que el hidrógeno, así que, si creo antes, sería una vida mucho más triste, mucho más oscura. Para los físicos, los neutrinos son muy especiales porque, gracias a las propiedades que tienen, pueden ofrecernos información sobre las leyes de la naturaleza, de la evolución del universo, que no pueden ofrecernos otras partículas. Por ejemplo, cuando miramos al cielo, normalmente miramos al cielo con luz, la luz, dependiendo si es absorbida por la atmósfera o por alguna zona de polvo, digamos, en galáctico, pues la podremos ver o no. Pero los neutrinos, directamente, vienen desde la fuente, atraviesan todo, así que son excelentes sondas, mensajeros, de objetos y fuentes astrofísicos lejanos. Pero para eso hay que detectarlos. Y detectar los neutrinos es lo que tiene de complicado. Bueno, como os decía antes, los neutrinos vienen de muchas fuentes. Hay fuentes naturales, como son las estrellas, por supuesto nuestro Sol, pero estrellas mucho más grandes, como las que explotan tipo supernova. Hay neutrinos que se aceleran a energías muy altas en fuentes astrofísicas lejanas y muy potentes, que son estos de aquí. Neutrinos secundarios de esta radiación, partículas normales que llegan a la atmósfera, que se llaman los rayos cósmicos. Incluso hay neutrinos que se emiten por la radioactividad natural de las capas internas de la Tierra. Todos estos neutrinos son neutrinos, digamos, naturales. Los neutrinos artificiales son los que creamos nosotros cuando, por ejemplo, ponemos en marcha un reactor nuclear. O cuando aceleramos partículas. Cuando tenemos unos acelerados de partículas, como por ejemplo el LHC del CERN que todos conocéis, pues en algún momento no aceleramos los propios neutrinos, pero aceleramos otras partículas y esas partículas, cuando chocan, pueden producir neutrinos. Y gracias a eso podemos crear haces de neutrinos. Podemos mandar neutrinos de un sitio a otro, como veremos un poco después. Bueno, como veis aquí, aquí hay una marca que quiere decir que en casi todos estos casos hemos detectado los correspondientes neutrinos. En este caso de aquí parece que empezamos a detectar neutrinos, esos son los neutrinos que veremos de alta energía al final. Y en el caso de los neutrinos que vienen desde el origen del universo, aunque no los hemos visto directamente, sí que tenemos evidencia de que tienen que estar ahí, por la forma en que influyen en la evolución del universo. ¿Cómo se detectan los neutrinos? Pues como interaccionan poco, tenemos que intentar irnos a un sitio donde cualquier otra señal no nos enmascare el efecto de los neutrinos. Por ejemplo, los rayos cósmicos nos fastidian mucho para detectar neutrinos. Por eso la gran mayoría de experimentos de neutrinos se hacen bajo tierra. No son los únicos experimentos que se hacen bajo tierra. Uno se mete dentro de minas kilómetros bajo tierra. Veremos que también hay otra opción que es meterse kilómetros bajo el agua o bajo el hielo. Y gracias a eso, todo ese material que hay entre el detector y la atmósfera, lo que hace es que filtra todas las partículas excepto los neutrinos. Así que detectar neutrinos, como en el caso de otras partículas que interaccionan débilmente, como posiblemente la materia oscura, se trata de física subterránea. Y eso es un poco también lo que os quería comentar. Además, los detectores suelen ser grandes o muy grandes, porque cuanto más grande es el detector, más probable será detectar algún que otro neutrino. Y aún así, el número de neutrinos que detectamos es siempre bastante pequeño. Así que hay que tener mucha paciencia, medir durante mucho tiempo, para al final tener suficiente número de neutrinos y estudiar el fenómeno que estamos buscando. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, pues como tengo que empezar por algún sitio, voy a empezar hablando un poco de la historia del neutrino. Y para eso, tenemos que irnos a finales del siglo XIX, cuando se empieza a estudiar los fenómenos de radioactividad. Como sabéis, algunos de los elementos químicos, sobre todo los más pesados, espontáneamente cambian a otro elemento químico y en el momento de cambiar emiten partículas. Digamos que alrededor del año 1900, 1900 y poco, ya se sabía que había más o menos tres tipos de radiaciones, que se usaron las letras alfa, beta y gamma. Las radiaciones alfa eran de la emisión de núcleos de helio, dos protones, dos neutrones. Las emisiones gamma eran emisión de fotones, de luz de alta energía. Y la emisión beta era la emisión de electrones. Todas estas partículas se podían detectar y a partir de esa detección estudiar el núcleo original que los había emitido. Pues bien, en el 1900 y poco, se vio que todo ese tipo de radiaciones cumplía con la ley de conservación de la energía. La energía de lo que se detectaba, incluyendo la masa, correspondía a la energía inicial, excepto en el caso de la radiación beta. En la radiación beta, y aquí tenéis un ejemplo, tenemos un núcleo, el núcleo del carbono, al desintegrarse a nitrógeno, uno de los neutrones se convierte en uno de los protones y emite un electrón. Las medidas de la energía de ese electrón, cuando uno utiliza la ley de conservación de la energía, se esperaría que el electrón tuviera siempre más o menos la misma energía. Pero en lugar de eso, lo que se medía es que los electrones podían tener un rango de energías bastante grande. Es decir, aparentemente había energía que se estaba perdiendo. Y como es complicado para un físico decir que la ley de conservación de la energía se viola, pues había que tener una solución a este problema. De todas formas, incluso gente tan respetada como Niels Bohr pensó, bueno, a lo mejor se conserva la energía, pero en modo estadístico, no en un único proceso, sino con muchos procesos, etc. Bien, hasta que llegó un momento en que un señor que se llamaba Wolfgang Pauli pensó que la solución al problema sería postular, es decir, inventarse una nueva partícula, y esa nueva partícula es la que después va a ser el neutrino. Es fácil imaginarse al señor Pauli presentando su idea en una conferencia internacional delante de la gente importante de su tiempo, pero resulta que cuando se le ocurrió tenía un baile y no podía ir a la conferencia, así que le mandó a la gente de la conferencia una carta. Es una de las cartas más famosas de la historia de la ciencia, porque además empieza con la frase de estimadas damas y caballeros radiactivos, que es lo que tenéis aquí. En esa carta lo que hace es que sugiere esta idea de la existencia de una nueva partícula, esa nueva partícula tenía que ser neutra, muy ligera, y porque todavía no la habíamos visto. Bueno, al principio lo llama neutrón, porque cuando Pauli escribe la carta, el neutrón de verdad no se había descubierto, pero bueno, esta es la partícula que luego va a ser el neutrino. Es importante porque es la primera vez que a un físico teórico se le ocurre decir, existe una partícula nueva que no hemos visto y que seguramente, además lo que dijo es que no la vamos a ver nunca. Algunos distinguidos colegas que hay en esta sala se inventan nuevas partículas ahora sin ningún problema, se vayan a detectar o no, así que digamos, ese problema que tenía Pauli con postular partículas nuevas ahora ya no existe en absoluto. Te puedes inventar una partícula, decir que nunca se va a medir y ya está. Afortunadamente Pauli ni siquiera tenía razón en eso, sino que ahora sabemos que los neutrinos existen porque los hemos visto. Pero en el momento que lo dijo, en que lo postuló, dijo que hoy he hecho algo que ningún físico teórico debería hacer en su vida, que es predecir algo que nunca se va a medir experimentalmente. Bien, poco después, otro de los físicos más importantes del siglo pasado, Enrico Fermi, fue el primero en que le da una forma al tipo de integración a las que son sensibles los neutrinos, que serían la fuerza nuclear débil. En la primera versión de Fermi, lo que hace el neutrino es que, bueno, interacciona con el electrón, con el electrón y el protón, con una cierta fuerza que es la fuerza de interacción débil. Y las desintegraciones beta no son más que la conversión de un neutrón en un protón, emitiendo un electrón y además un neutrino, que es justo el que no podemos ver. Fermi además es el que bautiza, como ya se había descubierto en neutrón, le llama el pequeño neutrón y de ahí se ha quedado en italiano lo de neutrino, que sería el pequeño neutrón. Lo curioso es que cuando Fermi, digamos, escribe el correspondiente artículo, lo mandan, el artículo se lo rechazan en una revista como Nature y lo que le dijeron es que eran especulaciones abstractas demasiado alejadas de la realidad para ser interesantes. Esto es una metida de pata de la revista que mucho tiempo después se disculpó y dijo que, bueno, esto es lo que pasa. A veces los referis son así, los evaluadores. Muy bien, como ya tenemos una cierta teoría de cómo los neutrinos se hablan con otras partículas, lo que podemos calcular es, si queremos detectar neutrinos, cuál es la probabilidad de que un neutrino interaccione, de que veamos un neutrino. Y eso lo hicieron otros físicos poco tiempo después. Lo único que hacemos, si fijáis, en este caso el neutrino está aquí, si lo ponemos en la otra parte de la reacción es como podemos detectar al neutrino, bien, digamos, chocando con un neutrino o con un protón. Bueno, pues estos señores lo calcularon y para los neutrinos, con las energías típicas de los procesos nucleares, en este caso que son megaelectronvolts, pues vieron que la probabilidad de que un neutrino interaccionara era si teníamos una materia con la densidad del agua tan grande como nuestra galaxia o en el caso de un material más denso como el plomo, pues necesitaríamos un año luz de plomo para estar seguros de detener al neutrino. Así que básicamente significa que, obviamente, seremos incapaces de detectar esta partícula. Así que llegamos a finales de los años 30 con una idea interesante, pero que si no la medimos, pues se iba a quedar ahí como una idea teórica nada más. Bueno, después de la guerra y con toda la experiencia que se había tenido con los procesos nucleares, proyecto Manhattan, etcétera, cuando se acaba la guerra hay bastante gente que está así libre en Estados Unidos para pensar en qué hacer y algunos de estos investigadores decidieron que, bueno, es hora de detectar neutrinos. Como queremos detectar neutrinos necesitamos muchos neutrinos, porque a pesar de lo que dicen estos señores, es cierto que para detectar un neutrino nos hace falta un espesor de plomo de un año luz, pero si tenemos muchos, muchos neutrinos, como es un proceso estadístico, alguno de esos neutrinos seguramente va a interaccionar antes de un año luz. Esto es lo mismo de la lotería. ¿Alguno se ha tocado la lotería? Yo tampoco lo diría. Pero hay gente que le toca la lotería, ¿verdad? Pues esos son los neutrinos que se detectan, esos pocos neutrinos. Bueno, la primera idea para detectar un neutrino, que ahora nos parece absolutamente absurda, es con una explosión nuclear. Ponemos una bomba, no sé si habéis visto en Diana Jones la tercera, al principio, pues ponemos una bomba, una bomba nuclear, y al lado lo que hacemos es excavamos un pozo, a mitad del pozo ponemos un detector, ese detector justo cuando va a explotar la bomba se deja en caída libre, explota la bomba, salen un montón de neutrinos, y alguno de esos neutrinos los detectaría el detector que tenemos aquí puesto. Obviamente después va a pasar varios días para poder acceder a la zona y que fuera seguro. Este proyecto se llegó a probar, pero nunca se llevó a cabo porque alguien en su sano juicio pensó que era mucho mejor hacerlo con un reactor nuclear. Los reactores nucleares también emiten neutrinos porque están rompiendo núcleos pesados continuamente, y aunque nos daría menos neutrinos, pues se puede hacer en un modo controlado y no en una explosión nuclear como esta de aquí. Además con un reactor nuclear tenemos la ventaja de que en principio podemos medir cuando el reactor está en marcha y cuando el reactor está parado, y eso nos da una estimación del fondo de partículas que medimos que no son neutrinos, que es algo muy importante para cualquier experimento. Muy bien, pues ya estamos sobre los años 50, 53, y hubo dos señores, Cowan y Reins, que tenemos aquí, que crearon un equipo para detectar neutrinos que venían de un reactor nuclear. Este es el primer prototipo, y de hecho yo no sé si eran muy optimistas o no, pero ya le llamaron al proyecto Poltergeist, ya estamos hablando de los fantasmas famosos, y no fue con este prototipo que detectaron neutrinos, bueno igual detectaron neutrinos, pero no estaban seguros de que si si eran neutrinos o era el fondo. Pero la idea era la siguiente, vendrían muchos neutrinos del reactor, chocarían con un protón, a partir del protón sale un neutrón y la antipartícula del electrón, y sin entrar en muchos detalles lo que tenían es dos señales de luz, de fotones, que podían en principio ver con un detector como este, que no es más que un cierto líquido con fotomultiplicadores que cubren las paredes. Las fotomultiplicadores lo que ven es esas señales pequeñísimas de luz, la convierten en señal eléctrica y entonces podían medirlo. Esta idea de tener un líquido rodeado de fotomultiplicadores es justo la idea de los detectores de neutrinos modernos, es lo que básicamente funciona ahora, lo que pasa es que no son tan pequeños como este. Bueno, pues en el año 1956 por fin tuvieron suficiente estadística, habían medido lo suficiente para estar seguros de que habían medido los neutrinos. No solo habían medido neutrinos, sino que el número de sucesos que habían medido estaba bastante de acuerdo con la predicción, digamos, en el modelo de Fermi. Así que bueno, escribieron un telegrama a Pauli, le dijeron que habían detectado neutrinos, Pauli en ese momento creo que estaba en el CER, dijo, ah, pues me había equivocado, pues sí, pues resulta que al final se pueden detectar neutrinos, se puso muy contento, invitó a Champán a todos y comienza la era de la detección de neutrinos. Es decir, habían pasado unos 25 años de la idea de que el neutrino existe a la detección de verdad de los neutrinos. Y desde el año 1956, estamos hablando de hace unos 60 años, pues hemos estado detectando neutrinos. Por cierto, a uno de los padres de este experimento se le dio el premio Nobel en 1995, al otro no, ¿sabéis por qué? Porque se murió. Ya os lo digo para todos, si queréis ganar el premio Nobel tenéis que hacer algo importante, intentar hacerlo jóvenes, porque si os morís nos lo dan. Tampoco es que os dé igual, pero bueno. Bien, ahora hago un salto y una vez hemos detectado neutrinos, vamos a ver un poco cómo encajan los neutrinos dentro de la física de partículas que sabemos hoy en día, de lo que se llama el modelo estándar. La física de partículas de hoy en día, volvemos otra vez a de qué está hecha la materia, la materia está hecha de átomos, en el núcleo tenemos protones y neutrones, tenemos la nube de electrones, pero realmente las partículas que importan son solo tres. Dos tipos de quarks, que son los que forman los neutrones y los protones, y que tienen los nombres tan elevados como arriba y abajo, y los electrones. Los quarks y los electrones tienen carga eléctrica, y para que un átomo esté neutro obviamente tiene que haber el mismo número de protones que el de electrones, pero la que no aparece aquí son los neutrinos. Los neutrinos son unos primos de los electrones que no tienen carga eléctrica. Si no tienen carga eléctrica, pues no los vamos a poder ver con interacciones electromagnéticas, por eso es tan complicado de ver. En principio, en el modelo estándar de la física de partículas, los neutrinos tampoco tienen masa, con lo cual lo de la gravedad tampoco les importa mucho. Y como no son quarks, tampoco son sensibles a la interacción que se llama nuclear fuerte, la que mantiene a los protones ahí juntitos en el núcleo. Eso quiere decir que la única manera de ver neutrinos es con la interacción débil, y como su propio nombre indica, es muy débil. Y por eso es tan complicado detectar los neutrinos. Bueno, cuando hemos seguido haciendo experimentos, esta no es el número completo de partículas que tenemos, porque ahora sabemos que hay como tres familias, en cada una de estas tres familias es como si los miembros de la primera familia, que es la materia normal que vemos, tienen como hermanos que tienen prácticamente las mismas propiedades, excepto que cada vez son más pesados. Eso pasa, por ejemplo, en el caso del electrón, que tiene un hermano pesado que es el muón, y otro súper pesado que es el tau. Estas familias de aquí normalmente no son estables y lo que hacen es que se desintegran a los miembros de la primera familia. Lo que tenéis aquí es de las cuatro fuerzas fundamentales a qué son sensibles cada una de estas partículas. Lo que más me interesa es, como veis aquí, que los neutrinos solo son sensibles a la fuerza nuclear débil. Total, que al final lo que tenemos son tres tipos de neutrinos. Los neutrinos que se habían detectado en los reactores son neutrinos que vienen junto con electrones y por eso se llaman neutrinos electrónicos. Los que van junto a muones se llaman muónicos y los del tau se llaman del tau o tauónicos. No os lo he comentado antes, pero creo que lo sabéis, los neutrinos se denotan con la letra griega nu, y dependiendo del tipo de neutrino se le añade este subíndice que es e, mu o tau. Bueno, pues estos tipos de neutrinos se llaman también sabores, igual que cuando se habla de la fuerza nuclear fuerte se habla de colores, y aunque se hable de la física del color y el sabor, no es que estemos en Masterchef ni nada de eso, simplemente que son nombres que les hemos puesto a las propiedades de las partículas. Una cosa muy importante de la fuerza débil es que cuando nosotros creamos un neutrino, a la vez que se crea un neutrino, va la correspondiente partícula prima, el primo, cargado. Es decir, si yo en un proceso emito un neutrino electrónico, es porque a la vez ha salido un electrón. Lo mismo pasa para el neutrino del muón y el neutrino del tau. Y esto es una regla que no se debe violar porque es como conocemos el modelo de las partículas. Eso quiere decir que nunca voy a producir un neutrino electrónico si a la vez estoy produciendo un muón. ¿Está claro? ¿Cómo se crean y se detectan neutrinos? Como nosotros, como con un detector electromagnético no vemos neutrinos, lo que vemos en realidad es el leptón, o sea, la partícula cargada que está asociada con el neutrino. Es decir, imaginar que tenemos una fuente, en esa fuente se emiten neutrinos a la vez que electrones, esos neutrinos los vamos a detectar aquí y detectar un neutrino, lo que quiere decir en realidad es que estamos detectando cuando choca el neutrino el electrón que está saliendo. Si vemos un electrón será un neutrino electrónico y si vemos un muón, un neutrino muónico, etc. Pero lo más importante es que en principio, dentro de este modelo estándar, los sabores no se mezclan. ¿Está claro? Sí, pues resulta que no es así y eso es lo que vamos a ver. Bueno, para ello nos habíamos quedado en el año 56, me vuelvo otra vez a principios de los años 60 y a principios de los años 60 la idea era la siguiente. Bueno, hemos visto neutrinos de un reactor nuclear. Sabemos que el sol, el sol no es más que un reactor nuclear de fusión, que lo que hace es que convierte hidrógeno, protones, en helio. Y cuando lo hace, además de producir energía y la luz que vemos, lo que también produce es neutrinos. Esos neutrinos, como están asociados con los electrones, son del tipo neutrinos electrónicos. Así que, si tenemos un detector que mide a los neutrinos electrónicos del sol, lo que podemos hacer es mirar directamente, no solo al sol, sino al corazón del sol, que es justo donde se están produciendo esos procesos de fusión. Bien, el sol, como es una estrella normalita, tirando a pequeña, pues el tipo de reacciones que tiene se llama, la principal se llama cadena del PP, me quedo ahí, y es la que al final nos da la luz y los neutrinos que no vemos, pero que llegan. En el caso del sol, el 98% es luz y un 2% de energía son los neutrinos. Pero aún siendo solo el 2%, ese flujo de neutrinos solares que nos llega es enorme, es del orden de 60.000 millones de neutrinos por cada segundo y cada centímetro cuadrado de la superficie. Y lo mejor es que da igual que sea de día o de noche, porque si es de día viene de ahí y si es de noche viene de ahí abajo. Los neutrinos atraviesan toda la Tierra. Bueno, pues hace ya muchos años, hace ya casi 50 años, un señor que se llamaba Raymond Davis, se le ocurrió decir, bueno, pues voy a detectar neutrinos del sol. Para detectar neutrinos del sol, el tipo de reacción que hemos visto antes con los reactores no sirve. Tiene que ser otro tipo de reacción y el tipo de reacción que se le ocurrió es el siguiente. Los neutrinos vienen del sol, chocarían contra un cierto elemento, en este caso es cloro, producen un electrón y a la vez producen otro núcleo que en este caso es argón. Ese argón es radiactivo, la idea de Davis es la siguiente. Ponemos un montón de cloro y un montón de cloro es un montón de líquido de limpieza en una cisterna, la ponemos bajo tierra, en este caso era una mina de oro en Estados Unidos, y cada cierto tiempo filtramos, digamos, el tanque y contamos el número de núcleos de argón que se ha producido. Y eso es lo que hizo Davis durante 30 años. Estuvo el hombre 30 años, él no, pero estuvo 30 años midiendo neutrinos bajo tierra, iba de vez en cuando, no es que viviera ahí. Y bueno, después de mucho tiempo, porque eran muy pocos neutrinos cada mes lo que estaba midiendo, se dio cuenta de que medía menos neutrinos de lo esperado. Como sabemos cómo funciona el sol y medimos la luz del sol, en teoría deberíamos medir un número correspondiente de neutrinos. Si no medimos ningún neutrino es porque seguramente nos estamos equivocando con el detector. Pero si medimos, como hizo Davis, más o menos un tercio de los neutrinos que nos esperamos, es porque aquí hay algo que no está muy claro. Esta sería la predicción teórica, no hace falta que veáis aquí los detalles. Deberían medir esto y miden esto. Un mes puedes medir eso porque no tiene suficientes sucesos, pero 30 años quiere decir que ahí hay algo que pasa. Y ese es el comienzo de lo que se llamó el problema de los neutrinos solares. Esto de que faltan los neutrinos es el problema de los neutrinos solares y durante los años primeros, pues los físicos de partículas le decían es que no estás detectando bien. Y los astrofísicos le decían, no, es que no estás detectando bien porque el sol funciona como funciona. Así que nadie, todo el mundo le echaba la culpa a Davis o al sol, pero nadie a los neutrinos y los neutrinos realmente son los culpables de todo esto. Y para resolver este problema se construyeron otro tipo de experimentos, experimentos cada vez más grandes que pudieran medir neutrinos solares. Y en los años 80 había un detector que tiene nombre de personaje japonés de dibujos animados que es Kamiokande. Kamiokande estaba en el interior de una mina en Japón. Al principio la idea de Kamiokande, que es como una gigantesca cisterna de agua llena de fotomultiplicadores, aquí podéis ver el interior, normalmente esto está lleno hasta arriba de agua, y cada uno de esos puntitos es un detector. Bueno, pues Kamiokande al principio la idea era medir si el protón era estable o no era estable. Cuando se dieron cuenta de que eso no lo podían medir porque lo que medían eran neutrinos, reciclaron el detector y lo que hicieron es medir neutrinos. Primero con Kamiokande, que era grande, y luego hicieron Super Kamiokande, que era mucho más grande. Bueno, pues con estos detectores midieron también neutrinos. No solo midieron neutrinos, midieron tantos neutrinos que fueron capaces de estar seguros de que venían del Sol. Incluso hicieron una neutrinografía del Sol, si el Sol más o menos sería más grande, digamos, eso sería más o menos el corazón del Sol. Y además incluso midieron que el flujo de neutrinos no es lo mismo a lo largo del año, porque sabéis que el Sol está mucho más cerca en invierno, nuestro invierno, que en verano. O sea, midieron cómo cambiaba el flujo a lo largo del año. Bueno, con este tipo de detectores y otros detectores que usaban similares al de Davis, pero con otro elemento que era el galio, lo que tenéis aquí es el resumen. Lo que se esperaba eran las barras de la izquierda y lo que se medía eran las barras de la derecha. Así que el problema de los neutrinos solares no era un problema del experimento de Davis, sino un problema real de que se miden menos neutrinos de los que deberían estar. Ese problema se resolvió a principios del siglo XXI con otro detector que se llamaba SNOW, que estaba en Canadá. SNOW era similar un poco a Supercamiocande, pero más pequeño, y en lugar de tener agua dentro lo que tenía era agua pesada. El agua pesada es agua que en lugar de ser el hidrógeno normal es hidrógeno, es deuterio, o sea, con un protón y con un neutrón en el núcleo. Y el deuterio o el deuterón que está aquí, tiene la propiedad de que una de las reacciones que tiene es sensible a todos los tipos de neutrinos, no solo los neutrinos electrónicos, sino a todos los tipos. Entonces, consiguieron medir este tipo de, digamos, de sucesos, y cuando mides este tipo de sucesos te das cuenta que la predicción y la medida es la misma. Es decir, hay algún tipo de proceso que hace que los neutrinos que originalmente se producen en el Sol de tipo electrónico, cuando llegan a la Tierra, no son solo electrónicos, sino que son también de los otros sabores. Bueno, pues al resolverse el problema de los neutrinos solares, que es un problema de los neutrinos, el tema es el siguiente, ¿qué es lo que hacen los neutrinos? Los neutrinos, en este caso, imaginaos el Sol, emiten los neutrinos electrónicos, y después de una distancia suficientemente larga, resulta que no son electrónicos, sino que son de otros sabores, y como tal los medimos. Este proceso de emisión de los neutrinos, detección de los neutrinos, durante este camino, los neutrinos en realidad ya no son ni de un tipo ni de otro, lo que se están propagando ya técnicamente no son los estados de sabor, sino los estados de masa, y eso se debe a que los neutrinos tienen masa. Y esto, hecho de que los neutrinos tengan masa, no está incorporado en el modelo estándar de la física de partículas, que funciona tan bien, hasta incluso hemos detectado el bosón de Higgs. Bueno, pues el problema de los neutrinos solares se resuelve con las oscilaciones de neutrinos. Pues esto es lo que veis aquí abajo, de nuevo aquí tenéis a Pontecorvo, que os lo comentaba antes, imaginaos que emitimos al principio neutrinos electrónicos, los neutrinos se propagan en el tiempo o en el espacio, y lo que pasa es que después de un tiempo la probabilidad de conversión de los neutrinos crece, llega a un máximo, vuelve a decaer, etc. Es este término oscilante, y esto se debe, ya sin cosas técnicas, a que los neutrinos tienen masa. Muy bien, así que los neutrinos no solo son fantasmas, sino que son además partículas camaleónicas, porque durante su propagación lo que están haciendo es cambiar de tipo continuamente. Este fenómeno es un fenómeno intrínsecamente cuántico, viene de la física cuántica, y se llama oscilaciones de sabor. Y necesita que los neutrinos tengan masa, y de hecho una de las cuestiones teóricas más importantes de la física de partículas es conseguir un modelo de la física de partículas que proporcione masa a los neutrinos. Además esa masa es muchísimo más pequeña que la del resto de las partículas conocidas. O sea que no solo hay que dar masa a los neutrinos, sino que hay que explicar por qué esa masa es tan pequeña. Vale, a partir de los experimentos de neutrinos solares, lo que hemos hecho durante los últimos años es, vamos a estudiar las oscilaciones de neutrinos. ¿Cómo se estudian las oscilaciones de neutrinos? Se estudian de la manera siguiente. Tenemos una fuente de neutrinos, ponemos lejos un detector y vemos si lo que detectamos aquí es la composición de los neutrinos de sabor inicial o lo que ha hecho es cambiar. De hecho lo que se hace normalmente es que se pone una fuente, un detector muy cerca cuando todavía no han cambiado y un detector muy lejos que te dice cómo han cambiado. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Muy bien, pues como yo no os puedo enseñar neutrinos, lo que he traído es un neutrino. Esto es algo que nos dieron en la última conferencia de neutrinos. ¿Sabéis cómo se llama la conferencia internacional de neutrino? Neutrino, se llama neutrino. Y es cada dos años y la última vez fue el año pasado en Estados Unidos y cuando vamos a recoger la carpetita nos dieron esto. Y es alguien que se le ocurrió que esto es una manera de ver lo que son las oscilaciones de neutrinos. ¿Vale? Así que bueno, necesito un voluntario. Sí, por favor. Aquí tenemos una fuente de neutrinos. Vamos a suponer que los neutrinos se crean de un sabor, en este caso el sabor naranja, y hemos dicho que ponemos un detector aquí y un detector lejano. Cuando es un detector cercano, si me la tiras, veis que no le ha dado tiempo a cambiar. El detector cercano se usa para, digamos, como normalización. Ahora, si quieres lanzar el neutrino... Cuidado. Sí, porque este neutrino de verdad te hace daño. Lánzaselo a cualquier detector que veas. ¿Veis? En este caso habéis visto que cuando se propaga va cambiando, pero hemos detectado el mismo sabor inicial. Sí, aquí, a la fuente. Vamos a intentar que... Ah, he cambiado. Vamos a intentar que cambie. Si empieza como verde, vamos a lanzarlo un poco más lejos. A ver, Juan, este chico simpático que saluda. No sé si va a llegar hasta aquí. Bien, ahí veis como habéis visto que... ¿Cómo empezaba? De verde a verde. Tíralo más para allá a ver si cambia. Así para que entiendo la longitud de... De lea onda. Normalmente en las charlas me cambia el sabor. Tíralo para acá. Aquí, 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 Juan, por favor. Bien, por fin. Bueno, pues ya está. Gracias. Bueno, pues esa es la idea de las oscilaciones de neutrinos. Y bueno, ahora tenemos esto. Todos los que fuimos a la conferencia lo tenemos en casa. Es solamente una forma de verlo que tampoco es real porque aquí solo puedes tener dos tipos de neutrinos. Sabéis que hay tres tipos de neutrinos. Así que, si en algún momento os tiro esto y sale azul, es que sería el tercer tipo de neutrinos. Muy bien. Bueno, pues como os he dicho, vamos a ver de dónde ya, de dónde detectamos más neutrinos. Los tipos de detectores de estos experimentos de oscilación de neutrinos, lo que buscas es una fuente muy potente de neutrinos. Ponemos un detector cerca de la fuente y un detector lejano. Por ejemplo, los neutrinos de los reactores nucleares, los primeros que se detectaron, en realidad hace 60 años, pues ahora existen detectores cerca de reactores nucleares, por ejemplo en Francia, en China o en Corea. Este es un ejemplo que se llama Dabelsho, que está en Francia. Aquí están los reactores. Ponemos un detector cercano, muy muy cerca del reactor, y un detector lejano que está a un kilómetro. Y lo que medimos es exactamente cómo ha cambiado el flujo de neutrinos, el sabor de los neutrinos, entre uno y otro. Y para que veáis que los físicos españoles estamos ahí contribuyendo, pues yo en cada experimento os voy a poner el grupo que participa. En este caso hay gente del CIEMAT de Madrid que ha colaborado en la construcción de este detector. Estos neutrinos tienen las mismas energías que el Sol porque son reacciones nucleares. Cuando queremos detectar neutrinos con más energía, lo que hacemos es acelerarlos a energías mayores. Y para eso lo que usamos es justo aceleradores de partículas. Como los neutrinos no tienen carga eléctrica, pues no los podemos acelerar. Lo que haremos es acelerar, por ejemplo, protones. Esos protones los hacemos en determinado momento chocar. Cuando chocan salen otras partículas y a partir de esas otras partículas es cuando salen finalmente los neutrinos. Y lo que podemos hacer es enfocar el haz de neutrinos a un detector cercano y a un detector lejano. Bueno, este ejemplo de aquí está en Japón. El detector lejano está a casi 300 kilómetros. Se enfoca el detector, el haz de neutrinos y se manda a los neutrinos. En realidad en este caso, que se llama T2K y donde trabaja gente de Barcelona y de Valencia, se apunta mal los neutrinos a drede por una cuestión de que así los neutrinos salen con una energía más definida. Pero bueno, eso es solo un detalle. Lo veis aquí, los neutrinos se generan en un acelerador aquí, el detector cercano está aquí y el detector lejano en realidad es supercambio-cambio. Y se mira a ver cómo han cambiado los neutrinos. Y bueno, igual que este, hay otros detectores que se llaman de larga base, no sabría definirlo muy bien. Uno de ellos, los neutrinos se mandan desde el CERN en Suiza hasta Italia y otros se mandan desde, en Estados Unidos, desde Fermilab hasta... Y son, no son 300 sino que son 700 kilómetros. Así que los neutrinos, ¡fum! Atraviesan la corteza de la Tierra y llegan. Y así es como se hacen los estudios de las oscilaciones de neutrinos. Muy bien, seguramente a lo mejor oísteis el problema hace unos años de que en uno de estos experimentos los neutrinos superlumínicos, ¿alguien había oído hablar de estos? ¿Los estudiantes? ¿No? Bueno, hace unos años uno de estos experimentos, fijaros, desde el CERN se mandaba a los neutrinos y 730 kilómetros después se medían en un laboratorio subterráneo que está en el laboratorio de Gran Sasso en el centro de Italia. Y bueno, este es el experimento ideal para enseñárselo, no a lo físico sino a cualquier persona. ¿Cómo se mide la velocidad de los neutrinos? Espacio dividido por tiempo. Se calcula con muy buena precisión la distancia que recorren y se mide cuánto han tardado los neutrinos en llegar. Bueno, pues uno de los detectores, que sería Ópera, midió cuánto tardaban los neutrinos. Si comparamos los neutrinos con la velocidad de la luz, debería ser la misma porque aunque tengan más a esos neutrinos es muy muy pequeña para ver el efecto, deberían llegar a la vez. Lo que dijeron los de Ópera en cierto momento es que no sabemos muy bien por qué pero los neutrinos llegan 60 nanosegundos antes. Y esos 60 nanosegundos, si lo multiplicáis por la velocidad de la luz, son, digamos que cuando han llegado los neutrinos, los fotones están a 18 metros. Es importante que veáis esto porque estas medidas son muy 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 complicadas. Estás hablando de una precisión brutal en la distancia y la medida del tiempo. Si después de 730 kilómetros la distancia de diferencia es desde aquí hasta el final de la sala, pues es que es muy difícil medirlo. Bueno, después de comprobar todas las cosas y de que otros experimentos distintos medieran también la velocidad de los neutrinos, ahora mismo los neutrinos se mueven a la velocidad de la luz en el vacío, así que los neutrinos son raros pero no son tan raros. No existen de momento medidas de neutrinos viajando más rápidos que la luz. Aunque todos los teóricos, vamos, se lanzaron a producir soluciones a por qué los neutrinos iban más rápido que la luz. Muy bien, cambio de argumento y me voy a neutrinos naturales. Os he hablado que las estrellas son fuentes muy potentes de neutrinos y os he hablado del sol. El sol es una estrella bastante normalita, media, pero hay estrellas mucho más grandes y las estrellas que son mucho más grandes, seguramente habéis hablado de las supernovas, son estrellas mucho más pesadas que el sol que en la etapa final de su vida han consumido casi todo su hidrógeno, de hecho del hidrógeno pasan al helio, consumen otros elementos hasta que ahí queda un núcleo de hierro y el hierro ya no hay manera de unirlo, digamos, para producir energía. El hierro es, digamos, el más estable. Cuando pasa eso, pues se produce una implosión y después de la implosión, del rebote, se produce una explosión. Esa es una explosión de supernova y es una única estrella que durante un tiempo tiene tanta luminosidad como la galaxia entera. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque en ese proceso, al formarse la estrella de neutrones, no se emiten muchos neutrinos, sino que se emiten mogollón de neutrinos, es una cantidad enorme de neutrinos. De hecho, más o menos se calcula que en lugar del 2% que emite el sol en neutrinos, en una supernova se libera la energía del orden del 99% de neutrinos. Y si la luz de una supernova ya es potentísima, porque la vemos, pues imaginaros la cantidad enorme de neutrinos que se pueden emitir. Y aunque estén muy lejos estas estrellas, emiten tantos neutrinos que los podemos medir con nuestros detectores. Los mismos detectores que están midiendo neutrinos del sol podrían medir los neutrinos que llegan de una supernova. El único problema es que tiene que estallar una supernova lo suficientemente cerca. Y cerca significa en nuestra galaxia o cerca, y no hemos sido muy afortunados en los últimos años, ni en los últimos siglos. Las últimas supernovas que se vio de verdad creo que fue hace ya 400 años. Así que lo que tenemos es los detectores dispuestos para cuando estalló una supernova verla con los neutrinos. De hecho, no estalló una supernova en nuestra galaxia, pero hace, en el año 1987, sí lo hizo en una de las galaxias satélite de la Vía Láctea, la gran nube de Magallanes, que está relativamente cerca. Y bueno, la estrella estaba por aquí, cuando estalló se veía así. Y esa supernova que fue la primera del 87 fue la supernova 1987A. ¿Y por qué es importante? Porque fue bastante cerca y porque en ese momento ya teníamos detectores de neutrinos en marcha. Bueno, pues esos neutrinos vieron en un periodo de tiempo muy muy pequeño como un salto de neutrinos, como midieron, no muchos, no sé, veintitantos neutrinos, pero esos veintitantos neutrinos en un breve lapso de tiempo significa que venían de esta supernova. Y eso un poco, estaba de acuerdo con las teorías de lo que le pasa a la supernova cuando muere, cuando explota, pero no nos dio muchas pistas sobre, porque eran muy pocos sucesos, sobre cómo eran los neutrinos. Así que lo que estamos ahora es esperando que estalle una supernova, si es posible, mucho más cerca, y en lugar de los veintitantos neutrinos mediríamos miles o decenas de miles de neutrinos de una supernova cercana. No solo eso, sino que además los detectores de neutrinos lo que hacen es que son capaces de prever dónde va a explotar una supernova, porque los neutrinos llegan antes que la luz, no porque vayan más rápido que la luz, sino que la luz, digamos, tiene que atravesar más capas en la supernova hasta llegar. Así que los detectores de neutrinos actuales están conectados con una red que se llama Supernova Early Warning System. En el momento que detecten un montón de neutrinos, emiten una señal, más o menos podrían decir de dónde está, de manera que los telescopios ópticos rápidamente apunten y vean todo el proceso de la supernova. En la página web creo que os podéis incluso apuntar y os mandan un SMS cuando explote una supernova. No sé si estáis apuntados o no. Bien, muy rápidamente, neutrinos de energías también altas son los que se producen como secundarios de los rayos cósmicos. Llega una partícula con mucha energía, produce una lluvia de partículas y todas esas lluvias de partículas llegan a neutrinos y esos neutrinos, de hecho, fueron los que realmente confirmaron que las oscilaciones de neutrinos existían. Y lo que hace un detector como Supercamecande es que medía los neutrinos que venían de arriba, los neutrinos que venían de abajo y digamos que el mismo número de neutrinos de un tipo era distinto si venían de arriba que si venían de abajo, dependía de la distancia. Lo que es seguramente más interesante ahora es los neutrinos de las energías más elevadas. ¿Por qué? Porque sirve en principio para hacer astronomía con neutrinos. Como os he dicho antes, los neutrinos como no interaccionan, si se emiten en una fuente astrofísica lejana y los detectamos, apuntan directamente a la fuente. Son unos mensajeros ideales, excepto que es difícil detectarlos. Y bueno, para eso tenemos telescopios de neutrinos. Los telescopios de neutrinos, en lugar de estar en lo alto de una montaña y apuntar hacia arriba, están en el fondo del mar o bajo hielo y apuntan hacia abajo. Y la idea es que el neutrino llegaría por la otra parte de la Tierra, cerca del detector produciría un muón y ese muón sería el que podríamos ver con una red de detectores. Por ejemplo, este que tenéis aquí es un dibujo del telescopio de neutrinos submarinos que hay bajo el fondo del mar Mediterráneo, se llama Antares. Antares, también hay grupos españoles involucrados del FIC de Valencia, de la Politécnica de Valencia o de la Politécnica de Cataluña. Y como veis ahí, es como una serie de líneas con detectores que están justo mirando hacia abajo. Y eso está midiendo neutrinos de energías mucho más elevadas de los neutrinos solares. Antares está midiendo neutrinos, pero no es lo suficientemente grande para medir los neutrinos de alta energía que estamos esperando. Donde sí hay un detector lo suficientemente grande es en el polo sur. Justo en el polo sur geográfico, al lado de la Estación Internacional, hay un telescopio de neutrinos más grande que Antares. De hecho, el volumen que tiene es del orden de un kilómetro cúbico. Está bajo el hielo, está justo por ahí debajo, a unos cuantos, dos y pico kilómetros bajo el hielo. Todo esto que veis aquí serían como conjuntos de detectores. Ahí tenéis la torre F y la escala para que veáis lo grande que es. Y bueno, pues en Ice Cube, después de muchos años, justo el año pasado, tuvieron por fin evidencia de que los neutrinos de las energías más altas no vienen de los neutrinos atmosféricos, sino que son, digamos, neutrinos genuinamente astrofísicos, que vienen de muy lejos. Así que es el comienzo de lo que seguramente en física de neutrinos es el campo más interesante de los próximos años, que es la astronomía con neutrinos. Usar neutrinos para estudiar objetos lejanos, en lugar de usar luz. Pero bueno, en lugar de usar la luz normal, también se puede usar, por ejemplo, rayos gamma, luz muy potente, y hay telescopios, incluso en España, que lo están haciendo, ondas gravitacionales. Entonces, un poco toda esta idea se llama astronomía de multimensajeros, que creo que la idea más o menos se pilla, y además queda muy bien como nombre. Bueno, pues los primeros neutrinos que se detectaron de alta energía tienen energías que son mil millones de veces mayores que las energías de los neutrinos del Sol, y son estos de aquí, y como los de Ice Cube son muy cachondos, le llamaron Epi-Blass. Este es Epi y este es Blass, bueno, le llamaron con los nombres que tocaban. Y como veis, su energía es de un millón, es equivalente a un millón de la masa del protón. Son energías de peta-electron-volts. El año pasado, incluso hubo uno más energético, y que le llamaron Paco Pico, que tenía el doble de energía, y si continúan así, pues ya sabéis, Barrio Sésamo, esto ya no lo sé si os hace gracia, porque soy muy jóvenes, y no lo sé yo, pero al resto sí, al resto sí. Muy bien, de hecho, en el mar Mediterráneo, creo que ya incluso este año, el proyecto Antares va a evolucionar a otro proyecto mucho más grande, que se llama KM3Net, y va a ser incluso mayor en principio que Ice Cube, de manera que tengamos dos telescopios de neutrinos, uno en el polo sur, que mira el hemisferio norte, y uno en el Mediterráneo, que mira el hemisferio sur. ¿Se lo ha explicado bien? Sí. Así que en esa construcción, de hecho, los grupos que están en Antares, pues están participando en la construcción. ¿Hay neutrinos todavía más energéticos que estos? Pues en principio sí, y esos neutrinos se llaman cosmogénicos, y estamos hablando ya de energías brutales, de cientos de julios, ya estamos hablando de energías macroscópicas. ¿Por qué sabemos que estos neutrinos existen? Bueno, pues porque hemos medido rayos cósmicos, partículas como protones, que tienen esas energías. Lo que pasa es que como son tan energéticos y van a venir tan pocos, pues todavía no los hemos visto, pero los estamos buscando. Y en algún momento, en teoría, pues encontraremos el supercoco, que sería el superneutrino, que confirmaría también que nuestras teorías sobre la propagación de los rayos cósmicos son correctas. ¿Cómo se miden estos neutrinos? Bueno, estos medios neutrinos no se miden directamente neutrinos, sino que se ve, el neutrino chocaría, produciría un montón de partículas, produciría una cascada de partículas, y esa cascada de partículas es la que se quiere ver. Por ejemplo, se busca su señal en lo que se llaman observatorios de rayos cósmicos, que sería un montón de detectores puestos en un área muy grande, y el observatorio más grande que hay es el observatorio Pierre-Oyer, que está en Argentina, y donde veis que participan grupos de cuatro universidades españolas. No solo eso, sino que gente de Santiago y de Granada están liderando los análisis buscando estos neutrinos. Para que tengáis una idea del tamaño de Oyer, lo que cubre, estamos hablando de 3.000 kilómetros cuadrados. ¿Os dice algo eso? ¿Y un cuarto de la provincia de Salamanca? ¿Os dice algo? Eso a lo mejor un poco más. Otra alternativa es, en lugar de medir, digamos, las partículas cuando llegan a superficie, es mirarlo desde el espacio. Y esto es un proyecto que se está llevando en marcha y que estaría en la Estación Espacial Internacional y que se llamaría, se llama, se llama Yemeuso. Todavía no lo han lanzado, pero bueno, en los próximos años, y también ahí, como veis, investigadores españoles que están involucrados. Espero que también veáis que aquí hay gente que está trabajando, además de todos los físicos teóricos, que, digamos, se aprovechan de los datos de todos estos experimentos para elaborar las teorías que tocan. Bueno, como ya estoy con 55 minutos, creo que voy a ir acabando. Me voy a saltar esto rápidamente, pero un poco os tengo que contar de los neutrinos que vienen de las primeras etapas del Universo. ¿Por qué? Porque esos neutrinos son especiales. Cuando se crearon, el Universo tenía menos de un segundo. Y desde ese momento, lo que han estado es, aviso de hablar del fondo cósmico de microondas, la luz que viene de los primeros instantes del Universo, pues estos serían los primos, los neutrinos. Y los neutrinos estos no los hemos visto porque son neutrinos que tienen una energía pequeñísima, muy, muy, muy pequeña. Y por eso va a ser muy complicado verlos directamente. Pero en principio sí que estamos viendo el efecto. Y el efecto que tienen, no sé si lo vais a ver aquí, es el siguiente. Lo que veis aquí es una simulación de cómo se forman las estructuras más grandes del Universo. Aquí, en un Universo con neutrinos sin masa y aquí en un Universo con neutrinos con una masa bastante grande. El efecto de los neutrinos sería, vamos a ver si llego, aquí, es decir, yo compruebo cómo están distribuidas las estructuras del Universo y si se parecen más a esto, digo que los neutrinos aparentemente no tienen masa o la masa no es suficientemente grande y si tienen una masa muy grande, pues se parece más aquí. Y para eso hace falta simular la formación de estructuras y observar las estructuras del Universo. Pero gracias a eso, lo que hacemos básicamente es pesar neutrinos usando galaxias. Y cuando pesamos neutrinos y tenemos en cuenta todas las datos que tenemos, pues los neutrinos no pueden medir, la masa de los neutrinos no puede ser superior a unas 5 o 10 millonésimas de la masa del electrón. Es un límite realmente muy, muy pequeño. Los neutrinos tienen masa, pero son muy ligeros. Y bueno, lo que tenéis aquí, aprovecho es para decir cómo, de qué está hecho el Universo ahora. Pues yo supongo que habéis visto esta tarta en algún momento. Os he dicho que la materia ordinaria, incluyendo los neutrinos, pues es la más importante, pero la más importante estamos hablando de un 5%. Solo este cachito de aquí. El resto, del orden del 30%, es una componente, digamos, bastante normal, porque serían partículas con una cierta masa, pero que no son sensibles a la interacción electromagnética, que es la materia oscura, y es justo por lo que estamos aquí en Multidark. Y el otro 60 y tantos por ciento es algo todavía mucho más misterioso, que se llama energía oscura, y que sería responsable de que la expansión del Universo se acelera en lugar de frenarse. Bien, yo no sé si os recuerda algo a esto. A mí sí, desde luego. Vamos a ver, sí, ahora creo que lo estoy viendo. Y como soy valenciano no puedo evitar comparar con una paella. En esa paella, la paella normal de pollo y conejo, atentos, sería solamente el 5%. El arroz negro, que es algo un poco más distinto, pero que está bueno también, sería la materia oscura. Esta componente, que todavía no hemos visto, pero que en principio son partículas. El resto sería una paella extraña, misteriosa, tipo paella mixta. No digo nada más. Y que no sabemos muy bien lo que es. Lo que sí que estamos buscando, y es justo para lo que estamos aquí, y dejarme que hable dos minutos, es de detectar la materia oscura. Bueno, pues eso lo hacemos dentro del proyecto Multidark. El proyecto Multidark es un proyecto del plan que se llama Consolider, desde el 2010 hasta justo finales de este año. Y lo que hace un poco es coordinar los esfuerzos de muchos investigadores españoles que están buscando la materia oscura, de maneras distintas. Una manera de hacerlo es la detección directa con experimentos subterráneos, con la misma idea de los neutrinos, por ejemplo, en el laboratorio subterráneo de Canfranc, en los Pirineos. Otra manera es buscar la señal de las partículas de la materia oscura en aceleradores, como el LHC. Y otra manera de verlo es no ver directamente la materia oscura, sino ver las partículas que vendrían de cuando interaccionan, de cuando se aniquilan. Ese método se llama método indirecto, y se pueden usar gamma, se pueden usar neutrinos, así que los neutrinos también pueden servir, en cierto sentido, para buscar la materia oscura. De hecho, algunos de los telescopios de neutrinos de los que os he hablado antes, lo que hacen es, miran si de una cierta zona del cielo donde hay una concentración de mesa bastante grande, el centro del Sol, o el centro de nuestra galaxia, vienen más neutrinos de los que tocan. Eso podría ser una señal de la presencia de materia oscura que se aniquila. Esa es la conexión con la materia oscura. Y como veis aquí, estamos bastante dispersos por toda la geografía española. Ahora mismo estamos aquí, pero, como veis, somos un montón de grupos. Bien, dejadme que me salte esto porque no me queda mucho tiempo, pero hay un proyecto que quiere medir una propiedad especial de los neutrinos, ver si son la misma, si son su propia antipartícula. Sería María en Partículas de Mayorana. Y ese proyecto que se llama NEXT, lo que van a instalarlo es justo en nuestro laboratorio subterráneo que está en Canfranc, debajo de uno de los montes en el Pirineo. Pero como me obligan, tengo que ponernos una transparencia de para qué sirven los neutrinos. Es decir, es que me lo han preguntado antes. Pues, a mí los neutrinos me parecen muy interesantes. Tener que justificar de por qué hay que usarlos, pues, pero bueno, sí que hay algunas ideas de usar los neutrinos para hacer algo. Hay ideas tan locas como que las civilizaciones extragalácticas, la manera en que, o galácticas, la manera en que se conversan unas con otras es emitiendo neutrinos. Un haz de neutrinos muy potente es la única manera de saber que una civilización tecnológica está hablando con nosotros. Lo dejo por ahí. Pero bueno, una idea que sí se está llevando a la práctica es usar detectores de neutrinos para lo que se llama monitorizar reactores nucleares. Es decir, los reactores nucleares son el uso pacífico de la energía nuclear. El problema es que durante ese proceso de fisión del uranio se pueden producir otros materiales que a lo mejor se podrían usar para construir armas. Y estamos pensando, por ejemplo, en el plutonio. La idea es la siguiente. Si tienes un reactor nuclear lo ideal sería saber si durante el proceso de fusión del uranio se está extrayendo plutonio que se podría usar con otros usos. Hay ciertos países sospechosos, no voy a decir cuáles, en que a lo mejor está ocurriendo o a lo mejor no y tampoco es que dejen ir allí y controlarlo todo. Bueno, pues la idea es la siguiente. Usar los neutrinos para ver cómo está funcionando el reactor nuclear. Para eso se pondrían detectores de neutrinos que no son muy grandes, serían metros, tremendamente cerca del reactor para que tuvieras un modo de controlar cómo está funcionando el reactor de una manera continua, no invasiva y que sirviera a, digamos, el control de lo que sería la Comisión Internacional de la Energía Autómica. Ahora están con varios prototipos para ver cuál funciona mejor pero sí que es una idea que se está llevando a la práctica. Todo esto está dentro de unas ideas de usar los neutrinos para la paz que me parece una forma muy interesante de acabar esta charla. Bueno, pues disculpad si me he alargado demasiado. Espero que salgáis con una idea de qué son los neutrinos, de dónde surgieron, cómo se miden y de qué son muy útiles para la física de partículas, para la astrofísica y para la cosmología. Y por eso vamos a seguir intentando detectar neutrinos aunque sean muy fantasmas como lo que veis aquí. Muchas gracias. Aplausos